Hola Estamos grabando este video un día lunes 20 ¿Qué estamos? 26 25 26 estamos ya Perdiendo la noticia del tiempo Me gustan un lomo saltado Con sus huevos adicionales Montaditos, hay dos elegidos Me han enviado un poquito más De juguito Del lomito para echarle si es que falta O para refrescarlo Algunos, como ya no es la primera vez Que estuvo comiendo el lomo saltado Por cierto, uno de los platos Típicos banderas del Perú Siempre dicen No, el lomo saltado no se come Con mayonesa, con ají Pero por ahí otros respondían En esos comentarios decían Pero bueno, el que quiere lo puede comer hasta con Caipio si quiere A mi me gusta acompañarlo con ají molido Y con mayonesita De vez en cuando por las papitas Hay otros que acostumbran a mezclar las papas Con el lomo saltado y hacer Bueno, cada dos gustos A mi me gusta por separado las papitas fritas Así que vamos Ya sabes, si quiere disfrutar este video De la mejor manera Pues acompáñalo, ya sabes Con algo de comer Aunque sea tu pan con Con linaza, algo Con yerva, Luisa Pero acompañe este videito Y no sin antes Enviar unos saluditos Algunos que comentaron El ultimo videito Que fue Recordando que los sábados y domingos No subo videos Rara vez que subo videos Acá los sábados y domingos Y viernes Fue el que subimos El pollito enrollado Un saludito Un saludito para Hernán Liz Hernán Lizanti Así Hernán Lizanti Un saludo para El Eli Pro Un saludo para Mari Palomares Un saludo para Javier Flores Un saludito para Yvette A los tiempos por acá Un saludito para John Edward Fuentes Un saludo para Aaron Bonilla Un saludo para Valeria Sandoval Un saludo para Lujon Un saludo para Errur Que dice Ikerseg Así Un saludo a su también Por acá para Ana Morales Y un saludo para Pinkin Yeyu Que tal Pinkin Yeyu Igual Un saludo por acá para Alonso Gracia Así Alonso Gracia Bueno Miniature Empecemos a comer Algunos de repente Notarán Alguna Cambia en el video En la imagen Pero es que Resulta que le Preste a un A un colega Que hace video también Le preste mi cámara Con la que grabo Los videos ASMR Es que Me la Me la envió Yo no estaba aquí En la casa me la envió Pero no me he traído Las baterías Dios mío Lindo Y ahora como grabo Bueno A grabar con la otra cámara Que tengo La que uso La más pro Con esa Pero es que la más pro No la uso para hacer Los videos ASMR La hago con la otra Porque es más práctica Más sencilla Pero bueno Pues así es pues No la hace manejar Para los videos ASMR En sí Pero van ahí Intentado hacer un perfil Configurarla con perfil Ahí Vamos a ver que tal salridito Con agua mineral Con gas Esta vez No hay gaseosa Por ahora que tengo aquí No sé qué tal Bueno Una vez miniatura Y empezar a comer ya Porque estamos con hambre Terrible Terrible Ya Hora de tragar Un lomo saltado Ya Ya empezamos con una papita Una papita Una papita Quien dice que acompañarlas Con mayonesa Es feo Que rico Uy Se cayó Se embarro de todito aquí Ay dios Que delicioso Sardo Sacando por aquí El cuchillito Con su huevito frito El huevito frito Es opcional Obviamente He decidido Ponerle dos Me aceite Mmm Los huevitos fritos Los huevitos fritos inflammation tormentре Virus Molta Muchos Trico Temper ¡Gracias! Esto es la bomba Esto es la bomba y Oh, su madre, que rico Que rico almuerzo Que rico ¡Suscríbete al canal! Lo más rico que puede haber Su lomito saltado Está bien tierno el lomo Ah su que rico Que exquisitarlo porque se acabó el lomo Me quedaron puras cebollitas Lo que se puede hacer es que la inscrita Esa es la esfera Ahora es que me gustó Besos Un día No, no, no. No, no, no. Ah, me asusté, yo dijera una mosca. Uy, Dios, si te voy a pegar el grito al cielo. Me asusté y dijera una mosca. Ay, Dios mío, gracias por estos alimentos. Dios mío, Dios mío, que riquísimo. Ay, extraño mi otra cámara. No me siento a gusto, a pesar que esta es una cámara re pro. No sé, no me siento a gusto. Obviamente que esta cámara pro la amo para mis eventos que hago, ¿no? De video, de bodas. Pero acá como que me acostumbrado con mi otra camarita, con la típica, ¿no? Que sugeridito es lo máximo. A su madre. Qué ricardópolis. Ah, con carbonatada. Qué rica. Bueno, hoy toca ir a correr, a hacer cardio. Bueno, mi gentita, se me cuidan, nos vemos hasta un próximo video. Igual puedes comentar si te sentiste a gusto con esta camarita. Bueno, pues dicen, no, tengan que volver a la cámara antigua. Bueno, comenten igual. Se me cuidan, nos vemos hasta un próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!